...el cielo cubierto con precipitaciones y tormentas. En la zona este del territorio nacional, estará templado el cielo nuboso con precipitaciones y tormentas aisladas. Finalmente, en la zona sur, estará templado el cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones. En la zona sur, estará templado el cielo nuboso con precipitaciones y tormentas aisladas. Este martes, según el INUMED, perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta al país, generando tormentas, algunas puntualmente muy fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias intensas en cortos periodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes. Ustedes pueden ver en imágenes los departamentos afectados por el nivel naranja. Son Salto, Paisandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Flores, Tacuarembó, Durazno, Florida, Montevideo, San José, Canelones, 33, La Valleja, Cerro Largo, Maldonado y el departamento de Rocha. Nivel amarillo está Rivera y Artigas. Les reiteramos, esto está vigente hasta las 0 horas con 30 minutos de la jornada de este martes. Hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya se viene la culpa desde Colón a nuestra programación. Buen fin de jornada para todos. Que pasen bien. Hasta mañana. Fue una presentación de PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander.